Recientemente acaba de salir una información importante acerca del mundo de Boruto, en especial de Sasuke Uchiha. Muchos sabemos acerca de la publicación del manga de Sasuke Retsuden, aquella que es interesante tras haber sido trasladada desde una novela a su versión de dibujo. En su momento pensé que esto se quedaría así, pero después de analizarlo me di cuenta que si una cosa es llevada a lo que es el manga, es porque requiere una adaptación al anime y que más que en una serie tan importante como lo es Naruto. Anteriormente en sagas como Sen Seiya han llevado a cabo pequeños fragmentos de unos mangas para convertirlos en animación, lo que me indica que podría pasar lo mismo con esta historia. Aparentemente acaba de salir una información que debemos de tomar con pinzas, aunque proviene de gente que ya nos ha dado mucha información importante y relevante y que resulta ser el 99.9% oficial, debemos tomarlo con pinzas porque podría ser una cosa que podría pasar o no. Se trata de la adaptación al anime de Sasuke Retsuden. Aparentemente en los próximos capítulos de Boruto, para ser exacto en el capítulo 282, vamos a comenzar con la animación de Sasuke Retsuden. El episodio supuestamente se llamará Sasuke Retsuden, Infiltración. También tenemos el que podría ser el siguiente capítulo después de esto, que sería el 283, titulado Sasuke Retsuden, Líneas de Estrella. Todo esto nos lleva a pensar que todos esos sueños mojados, de las personas que les encanta el team, por así decirlo, de Sasuke y su esposa Sakura, se verán beneficiados porque por fin podrán ver todas esas cosas que vivimos en Naruto, con Naruto y Hinata en la película Naruto The Last, pero en esta vez en la versión de Sasuke y Sakura. Para los que no saben de qué se trata, pues les daré un pequeño resumen. Es una misión que tiene Sasuke de infiltración a un nuevo mundo, donde posiblemente podrá encontrar una cura para un mal que acontece a Naruto Uzumaki. Este mal ha dejado a Naruto sin poder alguno y cada vez se siente más débil. Aparentemente esta es una enfermedad que tuvo el sabio de los seis caminos en su camino por la tierra. Y aparentemente en este lugar donde Sasuke se está infiltrando, encontró una cura y Sasuke se infiltra en ese lugar para intentar encontrar si realmente existe tal curación. Ya en la adaptación del manga que recientemente ha pasado, llevamos aproximadamente cuatro capítulos. Estos capítulos se publican cada 15 días y estamos disfrutando de lo que es la historia. Un pequeño resumen de lo que llevamos es que Sasuke se despide de su amigo Naruto, le dice que va a ir en busca de su cura, Naruto no quiere, sin embargo este decide irse. En ese lugar se encuentra con que no encuentran a nadie que tenga información acerca de esto que le pasó al sabio de los seis caminos. Pero una mujer que tiene una hija que Sasuke ayuda de un ladrón parece ser que conoce algo acerca de estos. Todo esto lo lleva a encontrar que dentro de una prisión figurar con lo que es la cura para Naruto Uzumaki. Como dije, aparentemente todo esto iniciará el 8 de enero. Así que este gran anuncio del que están hablando en la supuesta historia que están generando que podría tratarse de un Sukuyomi infinito, de la reiniciación, si se puede decir, de la historia, de eso que la gente está teniendo sueños húmedos, diciendo que Boruto no existe y que lo que va a aparecer será un reinicio de la historia con Naruto desde que peleó con Sasuke, quedándose en un Sukuyomi infinito e iniciando con algo nuevo. Diciendo que Boruto fue como el sueño bonito de Naruto, pero dentro de este sueño bonito, pues hay cosas duras que están viviendo en Boruto, lo que determina que no podría ser tal sueño. Sin embargo, esto ya ha quedado explicado anteriormente y lo que nos lleva a pensar que este gran anuncio tal vez se deba a la adaptación de esta novela, a la adaptación de otras más, o incluso a lo que podría ser a la adaptación o creación de más novelas que podrían llevarse a cabo a su adaptación de manga y pues a lo que es el anime. Ya faltan tres días para este gran anuncio que se llevará a cabo el 17 de diciembre de este mes, lo que indica que posiblemente, como se está filtrando esta información, resulta ser que ese supuesto anuncio o este gran anuncio se trate de simultáneas novelas que se llevarán a cabo a su adaptación manga y después a su adaptación anime. ¿Por qué no? Con la creación de más novelas que después se transformarán en manga y después se transformarán en anime para darle chance al anime de Boruto de tener historias interesantes para que el manga avance. Todo esto nos indica que esos sueños húmedos que tanto han tenido los haters de Boruto no serán realidad, porque era obvio que no sería así, pero ellos siguen diciendo que bonito fuera, que Boruto no existiera y que todo fuera un maldito reinicio de la historia de Naruto. Así que si esto resulta ser verdad, ya sabes por dónde va la cosa. Espero que estés tomando tu asiento bien con fuerza para que comiences a ver la melancolía entre Sasuke y Sakura. Las escenas de amor, cuando le da el anillito de compromiso, que se casa con ella y demás cosas. Hay besitos y cosas que nunca nadie vio y se imaginó que podría haber en un anime. Lo va a ver en Sasuke Retsuden. No sé cómo vaya a ser la adaptación, si van a poner todo, porque recordemos que este es un anime shonen. No lleva escenas eróticas, ni mucho menos. Así que quién sabe cómo logren adaptar esto, cómo le hagan para que esto sea más interesante y no pierda la intención de lo que es el manga o el anime o lo que sea de Sasuke Retsuden. Esto nos da cabida que quizás estas nuevas novelas que estarían trayendo en este nuevo proyecto o bloque proyecto de Naruto Boruto, podría tratarse de historias inéditas, como por ejemplo, cómo fue que murió Hashirama, asimismo la aniquilación del clan Uzumaki y muchas otras cosas que son tan interesantes que hasta la fecha siguen sin tener una respuesta. personalmente a mí me encantaría ver eso, me encantaría ver la historia de los Uzumaki, cómo Tobirama peleó en su segunda guerra o primera guerra, no recuerdo, contra los hermanos Kinkaku y Jinkaku, cómo pereció. Todo eso, me encantaría ver el tramo de historia de entre Naruto de las y Boruto, cómo fue que Naruto se transformó en ese Hokage, porque recordemos que no estaba liso todavía para convertirse en Hokage y que Kakashi y Shikamaru lo estuvieron preparando para convertirse en tal. Mucha gente piensa que Naruto simplemente llegó, es de Genin, brincó a Hokage, pero eso es imposible, así no es la historia. Supuestamente el manga y la animación nos están diciendo que Shikamaru preparó a Naruto para que fuera Shunin, después Younin y después Hokage. Ojalá no sorprendan y venga información importante, mientras tanto te digo que te prepares y que yo estaré aquí dándote la información relevante en cuanto salga, para que el día 17 o 16 o no sé cuándo estemos teniendo toda la información muy importante del mundo de Boruto. Ya ves ahorita, tenemos esta información que ni siquiera nos habíamos imaginado. Sasuke Retsuden se viene a la animación, aparentemente. Tómalo con pinzas aún. Namaste, Dios te bendiga.